Y Erick, ¿te gustó el Open? Sí, sí, me pareció increíble, pero también vi otros muy buenos por streaming. Para mí lo más destacado fue la canción que hizo la rollerbank con mi amigo Mateo. Es como que le da un toquecito, un toquecito italiano. Sí, de verdad, amigo, estuvo increíble, ¿eh? Gracias. Sí, chicos, pero perdón, mi opinión es que la mejor presentación fue la de Simone y Luna. Sí, gracias, Delfi. Igual también todos estuvieron muy bien. No, chicos, pero ustedes tienen una química impresionante. Aparte de eso, del muellecito fue tan lindo. Bueno, ¿y qué les pareció el jingle de Jasmine? Bueno, a mí me pareció muy divertido. O sea, muy gracioso como él. Sí, muy pegadizo. 5, 6, 7, 8. Y de vuelta. Bueno, sí, muy simpático, muy simpático, pero un poco desubicada, ¿no? Digo, traer todos esos bailarines, cantar un jingle cuando en un open se encantan canciones. Oigan, y hablando de cosas desubicadas, ¿qué onda, Ramiro? ¿Qué les pareció cuando apareció con todos los Red Sacks para bailar? Fue increíble, ¿no? Yo me quedé con la boca abierta porque yo pensé que solamente estaba con ellos para patinar, pero parece que no. Sí, sí, no sé. La verdad que fue rarísimo que se presentara con ellos. Sí, entonces se puede decir que ahora es oficialmente parte de ellos. Bueno, chicos, yo cambiaría de tema y hablaría de la gran sorpresa del mio grande amigo Gastón. Muy bien. Bueno, pero no nos contestaste. ¿Hasta cuándo te quedas? Mire, me encantaría quedarme por muchos días, pero viajo en dos días. Nada más. Y bueno, es que mi amigo tiene que volver a Oxford a estudiar con sus libros. Además, se fue muy bien en inglés, ¿is true? Yes. Bueno, por lo menos vine a visitarlo unos días, ¿no? Chicos, hablando de la página del Roller, ahora con Simón y Pedro vamos a estar organizando todo. Así que si quieren subir algo, nos avisan a nosotros. Yo, yo quiero promocionarlo en el fanchic. Perfecto. Y entre todos tenemos que definir el diseño. Sí, sí. Bueno, yo ya me voy. Mañana traigo ideas para la página. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy un poquito cansada, fuera de muchas cosas en el día. Nos vemos, Simón.